Bienvenidos a tus predicciones express de sorteos RD, la mejor forma de aprender y ganar con las loterías, recuerda que los números recomendados solo son publicados los lunes, miércoles y viernes. Iniciamos con la frase del día, lucha contra tus miedos y estarás en una batalla por siempre. Enfrentarlos y serás libre toda la vida. El 21 de agosto es el día número 233. Y quedan 132 días, para finalizar el año. Nuestro objetivo es ayudarte a ganar en las loterías, con nuestros métodos podrá jugar números exclusivos, que te enviaremos cada día, solo debes unirte a nuestra lista, y serás un ganador. Los números recomendados gratis para jugar, miércoles 21 y jueves 22 de agosto son, 61, 77, 04, 31, 20. Te deseamos mucha suerte si deseas saber el significado de tu fecha, comparte este vídeo y deja tu comentario. Si quieres ser parte de nuestro grupo privado de jugadores escríbenos, por whatsapp. Que dios te bendiga.